Por aproximadamente 13 años, Metro Tech ha estado ofreciendo clases de ejercicio a un bajo costo, pero durante la pandemia ofrecieron clases solamente en línea y de manera gratis. Así que ahora que han aumentado el número de personas vacunadas, han decidido unirse con el parque PITS para ofrecer clases en persona y también virtual de manera gratuita. Las clases estarán disponibles en persona y por línea. Estamos ofreciendo una variedad de clases incluyendo fitness, kickboxing, bailar en línea y zumba, entre otros.